¿El mundial de 2022 está arreglado? Vamos a hablar acerca de uno de los temas tendencia en México, España y diferentes países. Muchos youtubers, muchos tuiteros, muchas personas de diferentes países están anunciando, están sentenciando que el mundial de 2022 estuvo arreglado para que lo gane Argentina. Entonces, se me ocurrió el otro día y se los comenté a ustedes en el video de preguntas y respuestas del pasado viernes, si les gustaría que arme un video acerca de los principales mitos que están lanzando en redes, como para intentar derribar uno por uno y explicar por qué se dio cada cosa. Antes de comenzar con las 7 claves que vamos a repasar, la verdad que me reí mucho haciendo este video, pero además de eso me pasó de encontrar información que ni siquiera tenía, así que todo suma, siempre se aprende. Les quiero decir que hoy va a salir el segundo episodio del documental que estamos haciendo de Qatar 2022. Lamentablemente hubo ahí algo que me hizo que me atrase muchísimo, no importa, no viene el caso, pero hubo algo que me hizo que me atrase mucho con el contenido, así que lo vamos a dejar para antes de fin de mes, seguramente para lo que es el primero de junio ya esté saliendo. Me hubiese gustado estrenarlo y de hecho lo tengo bastante adelantado, pero de todas maneras no pude terminarlo, así que sí se los quería decir porque ya muchos sabían la fecha. Segundo, va a haber un sorteo de una camiseta argentina para los miembros del taller más alto, del tier más alto, así que estén muy atentos a ser parte de la membresía del canal porque se pueden ganar el próximo 20 de mayo una camiseta oficial de la selección argentina. Pero la manera en que lleva la pasión del fútbol a veces puede parecer muy irracional. Esa pasión les ha llevado a cometer trampa tras trampa en una selección que hoy presume de tres títulos de Copa del Mundo. ¿Argentina compró el Mundial de Qatar? Sí, seguramente ya has escuchado que el Mundial estaría arreglado para que lo gane Messi y Argentina. Este ha sido el mayor tongo en la historia de los Mundiales. Cinco razones por las que se dice que el Mundial está arreglado para Messi y Argentina. Lo que habría que decirles es que todo lo que tuitean es visible para todo el mundo, pues parece que nos han escondido por su posible favorito del Mundial. La música menstruosa, la música épica que le ponen de fondo sin copio me encanta. Primero voy a derribar un mito muy importante. Las redes sociales no es que anuncian que Argentina va a salir campeón. Muchos de los que trabajaban en las redes sociales de FIFA en el Mundial de 2022, no sé si puedo decirlo, pero creo que no hay nada malo en eso porque no estoy diciendo nombres, nada, son argentinos. Y también hay otra cosa, si no fuesen argentinos serían inteligentes. ¿Por qué? Muchos medios de Europa aprovechan para nombrar argentinos porque saben que nosotros generamos muchas interacciones. Pero no es una cuestión de agrandarse, porque no es nada para agrandarse la verdad. Pero sí pasa que el argentino es gede, el argentino es intenso. Entonces, si vos tenés un medio europeo al que querés llegar al público sudamericano, lo mejor que podés hacer es nombrar argentinos. Fíjense, y no es coincidencia, que los principales clubes europeos, llámese, no sé, Chelsea, llámese Tottenham, llámese diferentes equipos que tienen redes sociales en español, sus redes sociales en español están muy centradas en los argentinos. ¿Por qué es esto? O sea, ¿porque tienen ganas? No, porque son inteligentes. O sea, apuntan a un país que genera muchas interacciones, mucho más que Chile, mucho más que Ecuador, mucho más que otros. Capaz Colombia se acerca, pero en general pasa eso. Vamos a arreglar un mundial, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a crear una cuenta de Twitter. No funciona así. O sea, no es así. Número 1. La acusación de que fue una llave fácil para la selección argentina. Es lo que tocó, amigo. Es lo que tocó. Y aparte, no llega cualquiera a cuartos de final, a semifinales, a final de un mundial. Si llegas es porque sos un buen equipo. ¿Qué culpa tiene Argentina de que falle, por ejemplo, la anunciada gran sorpresa de la Copa Mundial como es Dinamarca y no la crucemos en el camino? Aparte, Australia fue un partido durísimo. O sea, el que lo repase va a ver que es un equipo muy chivo, muy complicado que tuvo la Argentina en el camino. A ver, hubiera complicado a cualquier otro conjunto al que se hubiera cruzado. Pasaron el grupo de Francia, dejaron afuera a Dinamarca. O sea, ¿realmente les parece un mal equipo a Australia? Está bien, no es top, pero después nos cruzamos con Holanda. Un gran equipo dirigido por un enorme entrenador que hasta último momento nos complicó la vida. En una batalla que fue la de Holanda. Increíble partido. Y además de todo eso, es un clásico para nosotros. O sea, Holanda es uno de los tres seleccionados, cuatro seleccionados, a los que más nos cruzamos y con los que tenemos más historia. Croacia es el último subcampeón del mundo. Una generación dorada. Malos rivales. O sea, realmente me parece que es uno de los argumentos más bobos que leí. El fútbol está más parejo que nunca. Japón le ganó a Alemania, le ganó a España. Casi se clasifica. Casi dejan afuera a ambos en lo que fue la fase de grupos. España venía de golear a Costa Rica. Rival que le había ganado a Japón. Corea del Sur le gana a Portugal. Camerún le gana a Brasil. Diezmada, sí, pero le gana a Brasil. Arabia Saudita debuta en el Mundial venciendo a la selección argentina que llevaba más de 30 partidos invicta. Marruecos alcanza instancias finales. El fútbol está más parejo que nunca. Y vayan acostumbrándose porque en el Mundial de 48 equipos va a haber otras sorpresas también. Italia, un gran campeón que terminó venciendo por penales en la final en 2006, solo enfrenta a dos finalistas del mundo en el recorrido hacia el campeonato mundial. Alemania y Francia. En fase grupo juega contra Ghana, Estados Unidos y República Checa. Y después se enfrenta como Argentina a Australia. Vence a Ucrania y llega a las instancias finales. La Brasil de 2002 también vence a dos finalistas mundiales. Inglaterra en cuartos, Alemania en la final. Y es un gran campeón igual. Francia en 1998 enfrenta en octavos a un equipo chivísimo en cuanto a físico, en cuanto a despliegue individual. La verdad muy bueno como es Paraguay. Nosotros hacemos lo propio con un equipo de otro continente como es Australia. En cuarto de final ellos se enfrentan a una selección con mucha historia como es Italia. Nosotros también enfrentamos a una selección con mucha historia y también un clásico como es Holanda. En semifinales tanto Francia en 1998 como Argentina en 2022 enfrentan a las dos mejores generaciones de la historia de Croacia. Y en la final se enfrentan al gran candidato del otro continente más competitivo. Ellos a Brasil, nosotros a Francia. De hecho Francia en grupo se había enfrentado a Arabia Saudita como nosotros, a Sudáfrica y a Dinamarca, un buen equipo. Brasil en 1970 enfrentó a tres campeones mundiales. Brasil en 1994 enfrenta a Suecia en fase de grupos, a Países Bajos y a Italia. Tres finalistas, dos campeones. España 2010 solamente se encuentra con finalistas mundiales en lo que fueron semifinales y la instancia decisiva. No tenés todos los casos como Alemania 2014 que enfrenta en las últimas tres instancias a tres campeones mundiales. Argentina superó a Países Bajos, a Croacia y a Francia. Está bien, dos no fueron campeones pero son seleccionados con mucha historia. Países Bajos es el mejor de todos los equipos que nunca obtuvieron la Copa del Mundo. Llegó a varias finales. Croacia venía de ser su campeón. O sea, ya había tenido su gran momento. Recordemos lo que pasa mucho en la Champions del equipo que debuta en la final. La pierde pero a la próxima la gana. Bueno, Croacia venía con un envión que ya habían aprendido de sus errores del pasado, de lo que habían fallado en la final pasada pero querían su revancha frente a Francia. Y así todo Argentina los paseó. Porque esa es otra. Ahora, no hay ejemplos históricos, o no hay muchos, de semifinales en donde haya tanta diferencia entre un equipo y otro. El 7-1 de Alemania-Brasil. Poco más. Empezás a repasar y tenés, mirá. El 2002 Brasil le gana 1-0 apenas a Turquía. En 2006 a Italia le gana a Alemania 2-0, sí. Pero los dos goles fueron en el último minuto. Después tenés el caso, por ejemplo, de 2018. Francia llega a la final con lo justo venciendo 1-0 a Bélgica. España, por ejemplo, gana con lo justo en la semifinal 1-0 a Alemania. La realidad es que es muy difícil una semifinal mundial y Argentina lo hizo parecer facilísimo. Número 2. Penales. Mal cobrados, bien cobrados. Vamos a repasar 1-1. Argentina, Arabia Saudita. Minuto 10. El elobeno Vincic señala penal para Argentina por un agarrón a paredes. El VAR intervino y Messi terminó por convertir, previo a la Copa del Mundo ya, una directiva de parte de la dirigencia de FIFA, los encargados de la reglamentación, de erradicar todo lo que eran los manotazos, agarrones en el área por más leves que sean. Una práctica muy común en el fútbol mundial y que en lo que es la Copa Mundial se intentó erradicar desde el principio. ¿Qué pasa? Los árbitros, cada uno tiene su criterio. Esta es la realidad, chicos. Hay un reglamento pero cada árbitro lo aplica como se le canta. Y es así. Hay árbitros que van a cobrar este penal, hay árbitros que no. Es una jugada interpretativa que se terminó cobrando penal. Pero es lógica dentro de los estándares de FIFA, dentro de lo que quería ser FIFA para esta Copa del Mundo. De hecho, no es el primer ejemplo. Argentina-Polonia. Cez Nibai le da una suerte de manotazo a Messi y se cobra penal. Messi termina por errar este penal, no lo convierte. El VAR intervino, el árbitro, un holandés considerado un prodigio que ya tenía experiencia en lo que era Eurocopa, Champions. La verdad, podés repasar este penal y decir que no fue. Yo estoy de acuerdo, para mí no fue penal el de Polonia, sí el de Arabia Saudita, dentro de los estándares que era la reglamentación. No estoy diciendo que me encanta que esa sea penal para mí. Eso no debería ser penal lo de Arabia Saudita, pero lo es. O sea, es así. Nosotros no definimos la reglamentación, no lo hace un tuitero, lo hace una reglamentación dentro de FIFA. Así fue. Polonia no me pareció penal. Así todo, la selección era ultra superior al equipo rival. Tenía un 66% de posesión, había pateado 12 veces al arco en todo el primer tiempo. O sea, estaba muy cerca del gol. Tampoco es que nos ayudaron. O sea, Argentina estaba siendo dominador y tarde o temprano tendría ese gol. Y lo tendría. Argentina, Países Bajos. El árbitro español Mateo Leos. Que, a ver, Mateo Leos tiene toda su enemistad con Barcelona, Guardiola, toda la historia del club laugrana. Y por supuesto, algún episodio con Messi. No nos va a ayudar. O sea, realmente fue un arbitraje pésimo para los dos lados, el de Argentina-Holanda. De hecho, los dos rivales terminaron quejándose. Ya hablaremos del tema. El penal de Danfriis a Acuña me parece clarísimo. Argentina contra Croacia. Metemos un contragolpe. A Julián lo bajan. Termina siendo penal. Para muchos no era. Hay dos alemanes, que se llaman Ries y Feuerhert, de un podcast especializado en arbitraje de Alemania, que se llama Colinas Herb, que narraron en un hilo de Twitter por qué esto sí es penal. Y la verdad me pareció una explicación de dos personas que saben del tema, que me parecía muy copada para traerla. ¿Qué dice? Desde la perspectiva de Álvarez, alza el balón hacia su derecha, superando a Livakovich, que sale veloz del arco y se extiende a lo ancho tanto como puede para atajar la pelota. Álvarez trata de esquivar el portero hacia la izquierda. Livakovich ve pasar la pelota, no la pone en juego, lo cual es un punto esencial para evaluar el penal. Y luego queda con las piernas abiertas y Álvarez no tiene oportunidad de esquivarlo. Siguiendo el movimiento natural, Álvarez hace contacto con la pierna derecha de Livakovich, pierde el equilibrio, cae y cobra en penal. Manuel Graf, ex árbitro alemán de la FIFA, también coincide, fue una excelente actuación del árbitro, dice, demostrando gran personalidad, el penal más la tarjeta amarilla son correctos, dada la impetuosa salida del portero y que el balón se encontraba todavía cerca. O sea, especialistas están diciendo que a Argentina le cobraron un buen penal. O sea, y estamos hablando de gente alemana, que tampoco es que tenemos mucha amistad nosotros. Aparte, tras 10 minutos en donde Croacia estaba siendo bastante peleador, Argentina realmente estaba defendiendo muy bien, estaba atacando muy bien. Era superior, o sea, fue un paseo toda la semifinal, no podés decir otra cosa. Argentina contra Francia, el último penal. Dembélé toca, a Di María cae y cobran la pena en los 12 pasos. A ver, para muchos no fue. Miguel Cime, en Infobae, explica la decisión que concluyó en el primer tanto del elenco de Escaloni. Estuvo perfectamente cobrada por el juez, porque las infracciones cometidas se miden por la acción y posteriormente sus consecuencias. En esta acción, Dembélé provocó la caída del argentino tras haberlo tocado en su toillo. Las faltas no dependen de que hayan o no ocasionado un golpe grave para ser sancionadas, porque pueden generar un contacto más leve, provocar que el adversario se trastadille y con esto ser sancionables. El paseo a Francia durante 70 minutos ya había empezado antes del penal. Argentina fue dominador durante 70 minutos. Contra Navia Sobita, Argentina no recibe un penal de un planchazo a Otamendi en el 1-2. Si quieren arreglar el Mundial, no se lo dan a la selección futura campeona del mundo en su debut. Argentina-Polonia, al final del partido el arquero polaco va con los dos pies hacia adelante contra Taglafico. No cobran nada, ni siquiera le cobra falta. Argentina-Australia, el árbitro polaco obvia una mano en el borde del área de los australianos, lo cual podría haber sido penal y evitarnos ese final en donde la Argentina sufrió mucho. Incluso el Diu fue clave con una tajada. Argentina-Francia, nos cobran dos penales en contra. O sea, no estoy diciendo que están mal cobrados, sino si quieren arreglar el Mundial para Argentina, le dan dos penales al rival en la final. De verdad, o sea, ese es el argumento. Los penales son instancias del partido. Pueden pasar. O sea, el equipo que ataca mucho tiene más penales que otros. Puede pasar. O sea, son jugadores, los argentinos, que han demostrado durante toda la Copa del Mundo mucha incidencia en el ataque. Di María, Messi, Lautaro, Julián. Son muchos atacantes, muchos mediocampistas que han aparecido en el área. Y Argentina tuvo más oportunidades, más posesión, más chances de que te cobren un penal porque estás atacando más. Esto es una obvidad. Además, hay otra cuestión que estuve averiguando, estuve repasando. Los penales convertidos mundial por mundial. Me tomé el atrevimiento de estar repasando todos, todos, todos los que cobraron en la historia. Pero me centré en los convertidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los que no están convertidos me cagan un poquito que no son tan fáciles de encontrar en los primeros mundiales. Entonces, las fichas de las Copas del Mundo aparecen ya si es penal o no. Entonces, de esa manera uno puede investigar mejor. La verdad que repasando todas las estadísticas de todos los mundiales de la historia, hasta 1982 solamente hubo un mundial en donde se convirtieron más de 10 penales. O sea, hasta 1982 solamente en un mundial hubo más de una decena de penales cobrados y convertidos. En el resto, era muy habitual que no haya penales convertidos, que no haya penales cobrados. Con el tiempo, claro, ¿qué pasa? El arbitraje va cambiando, se va haciendo más riguroso, más rígido con lo que cobre y con lo que no. También aparece el VAR, también aparecen determinadas reglamentaciones que favorecen a los atacantes. También aumenta la cantidad de equipos y con esto la cantidad de encuentros y con esto la cantidad de penales posibles a cobrar. En todo el siglo XX, por ejemplo, Alemania fue el único al que le cobraron y convirtió dos penales en la historia. O sea, el resto había tenido uno o cero. Era algo habitual, no era algo normal. Pero los últimos dos mundiales son las dos copas con mayor cantidad de penales convertidos. También son copas con muchos equipos más que en las primeras ediciones, claro. Pero si vos empezás a repasar, es algo lógico que con los cambios de reglamentación hacia favorecer a los atacantes, termina siendo también los dos mundiales con mayor cantidad de penales convertidos. Rusia 2018, por ejemplo, convirtiendo 22 en total, fue el mundial con mayor cantidad de penales cobrados y también convertidos. 2022 es la segunda edición de la historia con mayor cantidad de penales convertidos y cobrados. O sea, estamos hablando de los dos últimos mundiales, los dos con más penales. En ese contexto, obviamente, un equipo que ataca mucho, como es Argentina, que fue de vanguardia en ese sentido, porque realmente fue de los mejores conjuntos de las últimas dos ediciones, obviamente va a recibir más penales. Puede pasar. No es que Argentina recibió cinco penales y al resto nada. A Francia le dan dos en la final. Y de hecho, el VAR dudó de darle un tercero sobre el final de la Copa. De hecho, Marruecos termina eliminado tras reclamar un penal contra Francia que no le dan. También Inglaterra se despide de la Copa puteando porque contra Francia hubo alguna polémica en dos situaciones posibles penales. Muchos se quejan de los cuatro penales, los cinco penales de Argentina en esta Copa. Bueno, Holanda, antes de llegar a la final de 1978, que supuestamente estaba arreglada para Argentina, es beneficiada con cuatro penales en todo ese recorrido. Y llega a la estancia decisiva con uno de los dos grandes candidatos. En octavos de final de 2006, Fabio Grosso se tira en la última jugada del partido. A Italia le dan un penal. Y de esa manera es que vence a Australia 1 a 0 y pasa de ronda. Argentina no tuvo un robo exagerado. O sea, son penales cobrables a día de hoy. Después que te guste más, te guste menos la reglamentación, es otra discusión. Número tres. Si querían arreglar el Mundial, ¿por qué no ayudarnos en el debut? O sea, realmente Argentina tuvo tres off-sides claros que le sacaron las jugadas de gol para poder, de alguna manera, golear a Arabia Saudita. Hubo una muy discutible, la del Autoro Martínez, lo sabemos. Se confundieron de muñequitos, supuestamente. Según diferentes especialistas, debieron tomar a otro defensor y el Autoro estaba habilitado. Esto pasó. El off-sides semi-automático nos cagó la vida en el primer partido. Es algo habitual. Ahora, fue un partido con muchísimos off-sides a jugadas de gol de Argentina. Si querían arreglar la Copa del Mundo, ¿por qué no darle el debut? Número cuatro. Hay un reclamo que en redes tiene que ver con los dirigentes. O sea, como que Argentina tiene más poder que Francia, que la UEFA. Y esto es una pelotudez. El presidente tiene nacionalidad de Suiza e Italia. Los vicepresidentes, o sea, presidentes de cada confederación, son de Eslovenia, Bahrein, Inglaterra, Hungría, Paraguay, Canadá, Vanautú. O sea, se encargan, además de ser presidentes de cada confederación, de otro tipo de reglamentaciones dentro de FIFA. Tienen otro tipo de roles. La confederación con menos participantes es con Bebol. O sea, la de menos participantes que elogiar. Está bien. UEFA y FIFA no se llevan muy bien últimamente. Esto es una realidad. Hay muchas discusiones en los últimos tiempos. Pero entre el presidente, los vicepresidentes, presidentes de cada confederación, la secretaría general y los miembros del consejo de la FIFA son 38 personas. Y de esas 38 personas hay un brasilero, hay un francés, hay un uruguayo, hay un alemán, hay un inglés, hay otro italiano. Hay mucha gente, pero no hay argentinos. O sea, Argentina realmente piensan que va a tener más poder en FIFA que el seleccionado de vanguardia en los últimos 2 o 3 mundiales de la UEFA. O sea, a mí siempre me da mucha curiosidad el razonamiento que terminan haciendo. O sea, ¿por qué, más allá de que no comparten nacionalidad y todo eso, no? O sea, ¿por qué querrían beneficiar a Argentina? O sea, ¿qué le trae más interacciones en Twitter? O sea, ¿arreglan un mundial para darle más interacciones en Twitter? Argentina es lo que es. O sea, Argentina tiene problemas económicos, Argentina tiene muchas discusiones. Bueno, no es una liga top. No habría razón para beneficiarnos a nosotros. O sea, realmente quiero entender la lógica de esos que reclaman que el mundial estuvo arreglado. Lo quiero leer en comentarios. Número 5. Faltas tontas, faltas boludas, hubo varias. Uruguay, por ejemplo, se despide del mundial diciendo, Lugano, que el más perjudicado de la Copa del Mundo es Uruguay. Lo vienen diciendo hace muchos mundiales. De hecho, Abreu ahora también reclamó lo mismo. Se ve que no ganar un mundial en 70 años también hace que vean las cosas distinto. Inglaterra es eliminada por Francia con mucha polémica. A Uruguay, por ejemplo, dice que no le cobraron dos penales contra Ghana. Portugal se despidió enojadísima criticando a los árbitros argentinos diciendo, tenle la Copa Argentina. Pero se olvidan mucho que en los dos primeros partidos de fase de grupo les dieron dos penales. Uno polémico para abrir el marcador contra Ghana. Y uno polémico contra Uruguay en el último minuto. Ojo ahí. Memoria de corto plazo la de Pepe. O sea, elogio cuando me benefician y puteo cuando no. ¿Cómo es? O sea, o las dos o ninguna. Si querían arreglar el mundial para Argentina, ¿por qué darle una falta peligrosísima en el último minuto frente a Holanda? ¿Por qué no darnos un penal en aquel planchazo Otamendi contra Arabia Saudita? ¿Por qué no cobrar mano frente a Australia? O sea, hay muchas situaciones en donde Argentina, por ejemplo, un planchazo a Araujo contra Acuña frente a México. ¿Por qué no cobran Roja? Todos tenemos situaciones de arbitraje discutibles y otras no tanto. Pasa. O sea, todos los equipos lo tienen. Número 6. El adicionado y todo lo que pasó con Mateo Laos frente a Holanda. Si querían arreglar el mundial, no nos metían a este árbitro que terminó siendo puteado no solamente por Diego Martínez, sino también por Messi. Incluso de Jong. De Jong, por parte de Holanda y varios holandeses, hablaban de escándalo de arbitraje. El tipo tenía antecedentes de partidos con muchísimas tarjetas y acá batió el récord de cantidad de amarillas sacadas en un partido. De hecho, fueron 30 faltas, solo 6 amarillas para ellos y 16 faltas hicimos nosotros y nos metieron 8 amarillas en total. O sea, de alguna manera incluso fuimos perjudicados en ese partido. Yo pienso que se equivocó para los dos, pero en el historial de Mateo Laos, si vos querés arreglar una copa del mundo, no lo metés acá. El adicionado era algo parte del mundial, por eso no me quejo. O sea, el adicionado era una dirección que hizo la gente de la FIFA para estirar el tiempo de juego de los partidos. Así, por ejemplo, Estados Unidos-Gales tuvo 13 minutos de adicionado, 18 hubo en Argentina-Arabia Saudita, cosa que me pareció una exageración, 24 en Inglaterra-Iram y en el caso, por ejemplo, de Qatar-Ecuador, el debut hubo 10 minutos y en el caso de Holanda-Argentina también hubo 10 minutos. Número 7, que Qatar arregló el mundial para que su figura de PSG termine ganando la copa. Mbappé, no, Messi. O sea, la lógica, la lógica me encanta. O sea, arreglás el mundial para que tu figura de PSG gane la copa del mundo y esa figura que gana el mundial no es Mbappé, sino que es Messi. Mbappé es la gran estrella de PSG, es la estrella francesa, es el tipo por el que se movieron para por favor renovarlo, le pidieron de rodillas, mandaron a Macron, hicieron absolutamente todo para poder convencerlo de alguna manera a que se quede en la liga francesa porque sin él realmente se cae a pedazos el marketing, la venta, lo que significa no solamente PSG, sino la liga francesa en sí. O sea, hay mucha gente que mira la liga por Mbappé. O sea, el enunciado es espectacular. Arreglo para mi máxima figura que no es Mbappé, o sea, es Messi, que en 6 meses se va y está promocionando el turismo a Arabia Saudita. Se entiende, ¿no? Arabia Saudita, Qatar, no hay buena relación. ¿Por qué querrían arreglar el mundial para él? Después se agarraron, por ejemplo, de declaraciones de Hassan Al-Tawadi, que es el secretario general del Comité Supremo de Entrega y Legado del Mundial. No sé qué es, pero sí se habló mucho de esta declaración de dice quiero ver a Messi levantar la copa en Qatar, eso sería realmente especial. Muchos se agarraron de eso y dijeron, no, pero el mundial, claro, está arreglado para Argentina. Hermano, fue una pregunta, o sea, te voy a mostrar la pregunta del medio tela que hicieron. ¿Cuáles son sus expectativas con Argentina en la Copa del Mundo? Y el tipo responde sobre Argentina, o sea, ¿cuáles son sus expectativas con Argentina en la Copa del Mundo? No va a decir, ah, sí, a mí Kevin De Bruyne me parece la gran estrella, le va a pasar el trapo a Argentina. No lo va a decir, o sea, va a elogiar a Argentina, es algo lógico. También levantaron una declaración de Infantino que dice Messi todavía tiene que ganar el mundial, como que era arreglar la Copa del Mundo por parte de FIFA para el astro argentino. Bueno, esa declaración es de 2017, o sea, tardaron bastante en arreglar el mundial. En 2018 no hubo una ayudita, ¿no? También se quejan, por ejemplo, que la dirigencia del país se acercó a Messi para poder festejar con él la Copa Mundial cuando la recibió. O sea, Dilma Rousseff no le entregó la Copa a los alemanes, Putin no apareció en los festejos de Francia, ¿no? O sea, solamente cuenta esto cuando te tocan unos árabes a festejar con Messi. O sea, es así. La dirigencia del país nunca se muestra, hermano, dale. O sea, la celebración incluye a los mandatarios políticos de cada país. Arreglar un mundial es otra cosa. Polémicas hay de sobra. Corea en 2002, tenés mundiales de Italia que han ganado porque Mussolini estaba metido. Inglaterra gana un mundial, su única Copa del Mundo, con un gol bastante dudoso. O sea, acá no hay faros de la moral. Todos tienen su N-word en el placar, pero la realidad es que, si vos repasás, no es tan polémico lo que pasó con Argentina. De hecho, pasó con muchos equipos y, si vos repasás, 4 de 5 penales fueron. O sea, tampoco hay un escándalo excesivo. Argentina fue un enorme equipo que superó a todos sus rivales, salvo Arabia Saudita, que incluso lo superó durante 40 minutos. La primera mitad contra México y el resto, todo excelente. Argentina tuvo un rendimiento excepcional. No necesitó ayudas arbitrales para consagrarse. Pero bueno, como es Argentina, como somos sudacas, como pasa eso, como no le caemos bien a los madridistas, como no le caemos bien a México, que los eliminamos 70 veces mundiales, terminan pasando estas cosas en redes sociales. Perdón, lo directo es lo que pasa. Si se les ocurre algo más para derribar en cuanto a mitos que vayan surgiendo, los leo en comentarios, por supuesto. De esta manera, cerramos el video. Los mitos de Argentina arreglando el mundial para, bueno, consagrarse en 2022.